Hola, bienvenido a tu canal y vamos a hablar de cómo podremos fortalecer nuestro sistema inmune y terapias alternativas que podrían ayudar. Recomendación importante, muy importante, cuando nosotros tenemos pensamientos positivos, nuestro sistema inmune sube. Cuando tenemos pensamientos de horror, de miedo, de estrés, de incertidumbre, de depresión, normalmente nuestro sistema inmune baja. Es muy importante tener nuestro sistema inmune con pensamientos positivos porque así nos podemos librar de muchos disgustos de muchas enfermedades. ¿Cómo subir la defensa al sistema inmune? Agradecer. Empezar agradeciendo desde por la mañana el poder tener un día nuevo, poder abrir los ojos, poder caminar, poder andar, poder tener a las personas a nuestro lado, el sol, el aire, el agua. Dar las gracias por todo lo que tenemos, por la cama, por el gas, por la luz, por el teléfono, por la comida. Gracias, gracias, gracias. Hacer respiración consciente. Nosotros siempre empleamos una respiración que es tomar el aire contando hasta siete, lo retengo contando hasta siete y luego lo expulso contando hasta siete con mucho amor, con mucha paz, con mucha luz. Desde nuestro ser, desde nuestro corazón, desde lo más íntimo de nuestro corazón profundamente, a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel psicológico. Amor. Amarnos a nosotros mismos. Es muy importante que cada uno se ame a sí mismo, que busque la felicidad dentro de su propio interior. Cuando nos amamos a nosotros mismos no tenemos necesidad de buscar felicidad en otra persona que nos ame. De ahí las grandes desilusiones. La persona que nunca te va a desilusionar eres tú misma en el amor, en la paz, en la valorización. Cuando nosotros nos valoramos, subimos nuestro sistema inmune. Entonces podemos amar y valorar a los demás. Mantener la tranquilidad, la paz interior, la meditación, lo que podemos hacer con la respiración consciente. Hacer ejercicios es muy, muy positivo. Hacer ejercicios, cualquier ejercicio que tú hagas es muy importante. Hacer hidroterapia de colon. Cuando las personas, cuando los seres humanos hacemos hidroterapia crónica, estamos sacando todos esos tóxicos que son los que más dañan nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque están envenenando, los tóxicos envenenan nuestro cuerpo de la cabeza, los pies. Es muy importante limpiar el colon o el recto. Otra de las pequeñas cosas que nosotros hemos recomendado o practicado durante todo el tiempo es tomar bebidas. Que bebidas calienten lo posible con el limón y un gramo de vitamina C dos o tres veces al día. Esto ayuda a subir el sistema inmune y a protegernos del ambiente. Recordemos que cuando nosotros estamos tóxicos es muy posible que entre cualquier tipo de enfermedades o bacterias. Entonces aquí la persona a veces nos dicen que es que ya ellos toman limón y naranja que ya toman vitamina C. Para que nosotros tomemos un gramo de vitamina C tenemos que comer al menos de 60-70 naranjas. Para un gramo. Y nosotros recomendamos de 2 a 3 gramos al día si la persona tiene el sistema inmune bajo. Otra de las terapias que nosotros hemos practicado durante 40 años es la orinoterapia. Algunos que no la conocen dirán, ¡qué asco! ¿No? En el vientre de la madre ya tomamos la orina. Cada ser viviente ha tomado la orina en el vientre de la madre. Sería bueno que usted investigue todas las informaciones y libros que hay en internet, en libros, en experiencias con muchas personas sobre lo que es la orinoterapia. No es obligación que usted la tome, pero sí es bueno que usted se informe usted mismo para que nadie le meta gato por libre y nadie le diga cosas que no son. Comer lo más sano, frutas y verduras y granos. Es muy, muy de gran valor nutricional y comer sano, pero debemos coger las frutas y las verduras y lavarlas con agua bicarbonato para sacarle todo eso tóxico que trae excremento de insectos, animales, herbicidas. Y aunque sean ecológicas debemos lavarlas. Ecológicas o no ecológicas. Y aquí quiero enfatizar algo de que hay personas que nos dicen que ellos comen muy bien y que porque tienen, algunas personas nos han preguntado por qué tienen un cáncer o por qué tienen una enfermedad terminada, una enfermedad grave si comen muy bien. Y sencillamente nosotros siempre recordamos que es porque lo que comemos hoy en día no nos está nutriendo. Solamente comemos, nos llenamos el estómago, pero no nos nutre, no nos sirve para la salud prácticamente. Entonces pues nosotros recomendamos algunos alimentos como el hongo chitaque, el hongo maitake, el alinaza, el treol rojo, el té verde, el brócoli, el zinc, el magnesio, la adoe vera, el complejo B, agua arreglada, omegas, jengibre, cúrcuma, vitamina C. Vuelve y repito, es muy importante lavar el colon con enemas, ya sea de café, de agua bicarbonato o con orina, para sacar todos esos tóxicos que están afectando nuestro organismo y que por eso muchas veces no podemos tener buena salud. Aquí les quiero hablar algo sobre lo que es la toma de complementos o suplementos a nivel de nanomoléculas. Estos complementos que yo sepa son fórmulas naturales hasta hoy conocidas que modulan y pueden activar las células naturas killer hasta más del 399 por ciento. Esta fórmula, ya vuelvo y repito, no sanan ni curan nada, pero que sí nos ayuda a subir el sistema inmunológico. Entonces, estas fórmulas tienen la capacidad de ayudar a recordar la normalidad inmune de cuando se empezó a gestar su cuerpo y que las células trabajen a favor de su salud y no contra ella. Como una fibromial, una cemera, un Parkinson, un alma, que una alergia, que las células trabajan en contra de nuestro cuerpo y son las enfermedades idiopáticas o enfermedades autoinmunes que en vez de ayudarnos, las células atacan nuestro cuerpo. Estas células, estas fórmulas, perdón, podrían ayudar, como en casos vistos, que han podido llevar a la normalidad las células de nuestro cuerpo, dando la intuición, memoria de cómo es que tienen que defender nuestro cuerpo. Si a usted le gustó esta información y quiere nueva información o quiere más, más contactar, nos puede contactar a nosotros que con mucho gusto le vamos a atender personalmente y que ojalá esta información pase a miles y miles de personas con ayuda suya. Gracias, gracias, gracias.